¿Qué harías si Blue Pacific te regalara 500 balboas mensuales por un año? Me iría de viaje, me compraría lo último, compraría más en el súper y pagaría todas mis deudas. Todo esto y más puedes hacerlo con la promoción Date el gusto del año con Blue Pacific, que te regala 500, 400 y 300 balboas en efectivo por mes durante un año. Desprende una etiqueta de las latas de atumos sardinas Blue Pacific y depósitalas con tus datos personales en los buzones identificados. ¿Qué esperas para que Blue Pacific mejore tu año? ¡Escuchen esto! ¡Vengan todos! Llegan las clases. Este año tu décimo dará a tus hijos su primera experiencia en banda ancha. Navegarán libremente en Internet con ofertas de cable modem de cable Honda con 150K de velocidad por solo 17.96 mensuales durante ocho meses. Oye, suena bien. ¿Vamos a conectarnos? Sí, mi amor, como tú digas. Navega las 24 horas con 150K de velocidad por solo 17.96 mensuales durante ocho meses. Más velocidad por menos dinero. Solo con cable Honda. Recuerda preguntar por nuestras velocidades Extreme, también en promoción. Sábado 14 de abril, 8 de la noche. Lo mejor del boxeo presenta a la Super... ...como siempre, en primer impacto. Abril y Cableguía traen para ti grandes sorpresas. Casi lista para la boda de tus sueños, pero aún pensando en el vestido, ahora eres parte de Novias Neuróticas, concurso de Home and Health y Cable Honda, donde te regalamos un hermoso traje de novias dibujo a pinta. Aprende y gana muchos premios con Nat Dio y yo por National Geographic de lunes a domingos de 6 a 10 de la mañana. HBO trae para ti este mes Cinderella Man, Firewall y Plan de Vuelo. Dio Uzi llega a su final. No te pierdas sus últimos capítulos por Warner Channel. Infórmate sobre todo lo que traemos junto a ESPN de los Playoffs de la NBA. Esto y mucho más son en Cableguía de Cable Honda. La emoción de un fin. La emoción de un... La emoción de un doble. La emoción de un doble. La emoción de un... La emoción de muchos más. La emoción de ganar la Copa. La emoción de ser panamíos. Copa Atlas 2007. Vive toda la emoción del béisbol nacional. Presentamos Te Vendo, los clasificados de RPC. Para pautar con nosotros, contáctenos. Te Vendo, los clasificados de RPC. Ofertas calientes de Casa Gala. Aire acondicionado de ventana. 5.000 BTU, 139.29. Daewo, 8.000 BTU, 179.99. 10.000 BTU, 199.99. Sala Caribe, 5 puestos, 298. Comedor de madera, mesa y 4 sillas, 198. Redondo, mesa y 4 sillas, 238. Casa Gala, Parabá, Chiriquí, Santiago. Hogar del Mueble. Al crédito y al condado, las mejores ofertas. Comedor de madera y vidrio, 199. Sala 5 puestos, 349. 3 cámaras de 399. Comedor 6 puestos de madera, 439. Sala circular, 6 puestos, 499. Hogar del Mueble. Avenida Perú y Calidonia, Diagonal a Don Bosco. Cuide de su salud y controle su peso. Ahora en todas las sucursales de Hogar y Salud, le ofrecemos la línea completa de balanzas de Tecto. Hogar y Salud, para llevar una vida tranquila, segura y placentera. Recuerde que Hogar y Salud nos hace la vida más fácil de lo que pensábamos. ¿Problemas para multiplicar? Compre el CD que hace de las tablas de multiplicar más divertidas. Interactivo ABC clásico. Un método que combina las tablas de multiplicar con música clásica de forma moderna. Con 4 semanas de práctica consecutiva, garantizamos un aprendizaje completo de las tablas de multiplicar y el conocimiento básico de la música clásica. Zona Librebol, libre de impuestos. La sorpresa del siglo. Imponiendo la moda, garantizando calidad y precios bajo. Zapatillas y sandalias. Camisetas y shorts. Lentes y gorra. MP3 Citizen. Cámaras digitales y filmadoras. Colchones y colchonetas. Ofertas calientes de Casa Gala. Aire acondicionado. Split 9.022. 265. Daewoo. 12.022. 328. Refrigeradora side by side. 21 pies cúbicos. 729.029. Daewoo con dispensador y bar. 24 pies cúbicos. 1058. Centro de lavado. Filiader Extra Large. Capacite. 798. Lavadora automática. 24 libras 368. Casa Gala. Panamá. Chiriquí. Santiago. Hemos presentado. Te vendo. Los clasificados de RPC. Para pautar con nosotros. Contáctenos. Te vendo. Los clasificados de RPC. Que allá arriba de las tablas se complace en anunciar a todos sus amigos y seguidores. Que ya tenemos nueva soberana para el 2008. La señorita Milagros Quirón Uriola. El pasado 20 de marzo se celebró la Asamblea General Anual de la Sociedad y allí se ratificó a Milagros Quirón, una bellísima joven que además de sus múltiples atractivos físicos es alegre, carismática, disciplinada, responsable, cariñosa y con muy buenos principios morales. Esciende de uno de los honorables fundadores de Calle Arriba y es de la Placita de los Perros. Atributos que harán que Milagros sea la reina que brille y se imponga en el Parque Porras en los próximos carnavales. Felicidades a Milagros y felicidades a la Placita de los Perros. Nosotros a través de Telemetro seguiremos informando los progresos, avances y triunfos de la Calle Arriba. Presentamos Te Vendo, los clasificados de RPC. Para pautar con nosotros, contáctenos. Te Vendo, los clasificados de RPC. Ofertas calientes de Casa Gala. Cámara digital Daegu de 7 funciones 149.029. Videofilmadora Samsung 299.029. Televisor pantalla plana 21 pulgadas 134.099. Daegu a colores 14 pulgadas 79.029. Equipo de sonido 1000 watts con CD player 118.0. Radio grabadora con CD player 39.029. Casa Gala, Panamá, Chiriquí, Santiago. Estoy feliz con la farmacia de Hogar y Salud de Tumba Muerto. Cerquita de mi casa, parking de sobra, me tratan súper bien y tienen todas mis medicinas al mejor precio. Se la recomiendo. Hogar y Salud, para llevar una vida tranquila, segura y placentera. Hogar y Salud nos hace la vida más fácil. Más fácil de lo que pensábamos. Atención, ahora en Panamá, Chiriquí, Chitre y Santiago. ¿Quieres trabajar en la ampliación del canal o en otros proyectos o megaproyectos a nivel nacional e internacional? Capacítate como operador profesional de maquinaria pesada e ingresa al rubro de mayor demanda a nivel mundial. Cursos avalados por la Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación. Grupo Macro. Estudia y Trabaje. Escuela Latinoamericana Nocturna Laboral. Abre matrículas primer trimestre de 2007. Inicio de clases, marzo. Matrícula 20. Bachiller en Comercio, Ciencias y Letras. 225-7442. Hotel Veracruz. Habitaciones aparto hotel. Con cocina, refrigeradora, área recreativa, aguas turbulentas. Y su restaurante Las Palmas. Hotel Veracruz te ofrece también habitaciones sencillas, dobles y triple. Hotel Veracruz. Avenida Perú y calle 30. ¿Atráveses un mal momento? No te preocupes. Déjate ayudar por nosotros. ¿Sabía todo sobre mí? ¿Y lo que me predijo? ¿Se me ha hecho realidad? Olvídese de las preocupaciones. Podemos ayudarte. Solo marca el número que ves en pantalla. Ofertas calientes de Casa Gala. Camarote tubular. Incluye colchones 149-029. Mixo, doble y tres cuartos. 199-029. Cama completa, bastidor y colchón de resortes. Doble, 95. Tres cuartos, 88. Colchones de fondo, doble, 30. Tres cuartos, 25. Casa Gala, Panamá, Chiriquí y Santiago. Hemos presentado... Te vendo los clasificados de RPC. Para pautar con nosotros, contáctenos. Te vendo los clasificados de RPC. Vuelve toda la emoción del féisbol nacional, ahora por RPC. Viernes Santo, Viernes de Poder, 6 de abril. Usted recibirá esta cruz que simboliza la victoria sobre todo el mal que está en su vida. La miseria, la mala suerte, los problemas espirituales, familiares, la angustia y el dolor no podrán soportar el sacrificio en la cruz. Viernes Santo, participe a las 7 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, en el Santuario de la Fe. Cruces de Viespaña con Vía Cincuentenario en Parque Lefebre. Y en todas las iglesias, oración fuerte al Espíritu Santo. Llámenos al 224-2566 y separe la cruz de la victoria, bañada en el aceite de la Tierra Santa, totalmente gratis. Este 6 de abril, pare de sufrir. Muy buenas noches, amigos televidentes. Y de esa manera le damos la bienvenida a nuestra programación.